Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Gracias a Dios hemos llegado hasta este momento. Vamos a darle gloria a Él por cuanto ha realizado en nuestra vida, en nuestra existencia. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer nuestro examen de conciencia. Revisemos cómo ha sido la jornada de hoy. Hemos ayunado un poco. ¿Qué mortificación hemos realizado? El ayuno no sólo de comida, pero si fue en comida, pues muy bien, porque sientes la precariedad. También el ayuno de celular, de chat, de alguna pasión que nos tiene esclavizados, el ayuno es mortificar esa pasión. Si es de la ira, a veces está lo de la gula, recuerda lo del pecado capital. También, frente a la avaricia, hay una oportunidad de revisar con la generosidad, porque el servir al otro, el ayudar, el compartir nuestros bienes, nos ayuda con la avaricia, porque es un pecado que destruye nuestro ser. ¿Cómo ha sido la humildad? ¿La humildad ha sido humilde en este día? ¿O se han salido pensamientos, actitudes de soberbia en la lujuria? ¿Cómo has manejado hoy el cuerpo? ¿Realmente has tomado conciencia que es templo del Espíritu Santo? Revisemos así la envidia, la envidia. Si has tenido pensamientos, sentimientos de envidia, la pereza. O sea, si este día ha pasado con algunos momentos de no querer servir, de no querer amar, la pereza. Pidamos perdón y ofrezcamos también el perdón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento A ti, mi buen Jesús A ti, mi buen Jesús Hay momentos Que las palabras no alcanzan Para decirte lo que siento A ti, mi buen Jesús Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y todo lo que harás Nuestra alma Esta noche Reza Y vamos a acompañar A Jesús El viernes En la noche Tiene el sentido De la ofrenda Del dolor Y del sufrimiento Señor Dios mío De día Te pido auxilio De noche Grito En tu presencia Llegue hasta ti Mi súplica Inclina Tu oído A mi clamor Porque mi alma Está colmada De desdichas Y mi vida Está al borde Del abismo Ya me cuentan Con los que bajan A la fosa Soy Como un inválido Tengo mi cama Entre los muertos Como los caídos Que yacen En el sepulcro De los cuales Ya no guardas Memoria Porque fueron Arrancados De tu mano Me has colocado En lo hondo De la fosa En las tinieblas Del fondo Tu cólera Pesa sobre mí Me echas encima Todas tus olas Has alejado De mí A mis conocidos Me has hecho Repugnante Para ellos Encerrado No puedo salir Y los ojos Se me nublan De pesar Todo el día Te estoy invocando Tendiendo las manos Hacia ti Harás tú Maravillas Por los muertos Si alzarán Las sombras Para darte Gracias Si anuncian El sepulcro Tu misericordia O tu fidelidad En el reino De la muerte Se conocen Tus maravillas En la tiniebla O tu justicia En el país Del olvido Pero yo te pido Auxilio Por la mañana Irá a tu encuentro Mi súplica ¿Por qué Señor Me rechazas Y me escondes Tu rostro? Desde niño Fui desgraciado Y enfermo Me doblo Bajo el peso De tus terrores Pasó sobre mí Tu incendio Tus espantos Me han consumido Me rodean Como las aguas Todo el día Me envuelven Todos a una Alejaste de mí Amigos y compañeros Mi compañía Son las tinieblas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Señor Dios mío De día te pido Auxilio De noche Grito En tu presencia Del profeta Jeremías Tú estás en medio De nosotros Señor Tu nombre Ha sido invocado Sobre nosotros No nos abandones Señor Dios nuestro Digamos juntos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú el Dios Real Nos librarás Te encomiendo Mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que Velemos con Cristo Y descansemos En paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar A tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto A tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que Velemos con Cristo Y descansemos En paz Oremos Señor Dios Todopoderoso Ya que con Nuestro descanso Vamos a imitar A tu Hijo Que reposó En el sepulcro Te pedimos Que al levantarnos Mañana Lo imitemos También Resucitando A una vida Nueva Por Cristo Nuestro Señor Amén Cada día Es una oportunidad De seguir rezando Juntos Vamos a dar Gracias Y el dedito arriba No lo olvides Para que tantos Puedan Seguir engrosando Este ejército Orante El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre Ustedes Y los Acompañe Siempre La alegría Del Señor Sea Nuestra fortaleza Esta noche Quiero entregarme A Él Como tú María Como tú Un día Como tú María Quiero entregarme A Él Quiero entregarme A Él Quiero entregarme A Él Quiero entregarme A Él Feliz noche Para todos Buen reposo Entreguémonos A Él De todo el corazón Vivamos El reino De Dios En el amor Del Señor Y en los brazos De nuestra Señora Quiero entregarme